Para entrar, tuve el fin de semana pasado, unos días, estuve en Marcona, Marcona a 7 horas de Lima, en Ica, en la región Ica. Miren, primero por empezar, por decirles que un pasaje para ir a Ica, que estaba a 19 soles, ahora está a 60, 70 soles, 35 soles. Para ir a Nazca, más lejos, lo puedes encontrar, 80, 90 soles, y de ahí tienes que tomar otro colectivo para llegar a San Juan de Marcona, al distrito de San Juan de Marcona. Más o menos te puedes gastar unos 115 soles, 120 soles, hasta llegar allá, lo que antes te hubieras gastado 30, 35 soles. Porque ahora, vamos a ser sinceros, todos están haciendo su apuesta. La cuestión es de que esto es lo que te demoras para llegar ahí, pero estamos a 7 horas, en Marcona están a 7 horas del gobierno central de Lima, 7 horas. Sin embargo, están viviendo como si fueran una colonia de China. ¿Por qué? Porque les cuento que ahí está una empresa minera llamada Choban. Esta empresa minera está hace muchos años, para que entiendan. En Marcona estaba, en Marcona estaba la empresa minera Mining Company, una empresa norteamericana. Esta empresa norteamericana, por el contrato que tenía, también había pues apoyado al progreso de la sociedad. Les había puesto un hospital súper equipado, con todos los doctores. Entonces, toda la población de Marcona trabajaba ahí en Mining Company. No había problemas por las utilidades ni nada. Estaban muy bien, tenían hasta un instituto. O sea, el apoyo y el trabajo con la gente estaba muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que Fujimori, el sentenciado por corrupto y por crímenes de lesa humanidad, expropia a Mining Company. ¡Expropia! Y ahora vienen y se hacen, ¡ay! Quieren expropiar. ¿Se acuerdan que nos decían, ¡ay, quieren expropiar! ¡Qué horror! Y yo explicándole a todos ustedes. Pero Fujimori expropió esa minera, a Mining Company. Porque Marcona, Marcona es un distrito a siete horas de Lima rico en hierro. En minerales, su subsuelo es rico, rico, pero rico. Cobre. ¿Qué hace Fujimori? Fujimori expropia, le quita a esa empresa, le quita a la minera, ¿entienden? Y si eso yo recién lo sé, es porque yo recién conozco esta realidad. Pero me va a decir a mí Mirta Vázquez, Sagasti y todos los que han estado en el gobierno que no sabían de esto, señores. Fujimori ya había expropiado, y este es un ejemplo, expropió esa minera. La convirtió en una empresa del estado, miren, miren, Hierro Perú. Y la entregó en concesión, en el 92, a Chogán, a la empresa china Chogán. Y a esta empresa le dio la potestad de todas las tierras de Marcona. Es así que Marcona se hace distrito, pero no puede disponer de las tierras porque todo le pertenece a Chogán. No tiene agua para toda su comunidad independiente. ¿Por qué? Porque el gobierno regional de ICA no se preocupa de eso y dependen de la empresa Chogán. No tiene luz, dependen de la empresa Chogán. Esta empresa china minera, yo les he mostrado en imágenes, tiene al pueblo viviendo al lado, hay dos asentamientos que viven al lado de un pozo de oxidación, se llama. Ahora, señores, se los digo, no duraría, pero ni Dios, yo no duré ni tres minutos, creo. Tres, cuatro minutos habré soportado. El olor es apestoso, apestoso, apestoso de todos los olores. El pozo está aquí, a los costados están, que viven las personas. Cuando hemos visto en imágenes y yo les he mostrado cómo esta empresa Chogán cerca, hace, pone tubos donde quiere. Tiene casas abandonadas. Nadie puede tocar un terreno. Bueno, encima, si toca a alguien, llega toda la policía y dicen que son invasores. Invasores de sus tierras. Tienen 18 mil pobladores. Todos es para que todos vivan tranquilamente en el espacio de Marcona. Están viviendo como si fuera una colonia de China. Y esta empresa, el día que es, yo quiero que ustedes vean estas imágenes. Estos son los 20 trabajadores de esa minera de Chogán. Miren. Que fallecieron por COVID. Todos fallecieron en el 2020 y en el 2021. Miren. Desde el 5 de julio del 2020 hasta el 10 de mayo del 2021. Este es el sentido homenaje que hace el quinto poder a estas familias, a estas 20 familias, que en realidad espero yo que Dios nos permita ver que se haga justicia con ellos. con Félix Carrasco Sánchez, con Nicolás Vargas Guerrero, con Tiburcio Pantigoso, Ñabuimla, Heriberto González Aparcana, José Herrera Quispe, Guillermo Germán Guamani Astorga, Leóncio Espinosa Vásquez, Juan Pantucena Rojas, Luis Hernández Ceballos, Daniel Inca Espinosa, Santos Guacayzaico Psicchi, Fernando Peña Bravo, Feliz Antonio Palomino Ramucho, Javier Cruz Checo, José Wilfredo Marcotel Espinosa, Damaso Apaso Mamani, Manuel Ángel Medina Morán, José Martínez Aquino, Segundo Granados Riojas, Juan Martín Abril Cerrón, Alberto Alvarado Donaire, Luis Frank Guayani Quispe, José Contreras Gamboa, Quilla Torres Víctor Egardo, Berli José Salazar Banda, Jorge Andrés Lizardo Artica, Pedro Enrique Mazuelos Elías, Manuel Alberto Andía Alfaro, Loaiza Morales Santos David, Legua Mejía Jesús Leonardo, Tubillas Cancho Jorge Luis, Flores Flores Luis Alberto, Legua Mejía José Antonio. Estos 20 trabajadores perdieron la vida por esta empresa minera Chogán, pero no solamente perdieron la vida. Estos trabajadores fallecieron y cuando empieza la pandemia del COVID-19, muchos de ellos dejaron de ir a trabajar porque todavía no se sabía lo que iba a pasar. a pesar de la forma en que han fallecido, a pesar que han denunciado el abandono de esta empresa de Chogán, sus viudas o sus hijas, en el caso de unas hermanas que tuve el honor de entrevistar muy valientes, que perdieron a papá y a mamá porque el papá le contagió a la mamá, la empresa Chogán lo que ha hecho es descontarles a estos trabajadores los días que no habían trabajado. Les ha descontado todos los días y han entregado liquidaciones. A una le habían descontado como 24 mil soles. Esto es las minas. Esto es las mineras. Esta es la realidad. Que tú no vives ni que yo vivo porque estamos lejos de una minera. Estas 20 vidas, señores, valen. Estas 20 vidas importan como las cientos y miles de vidas en nuestro país que en estos momentos se pierden por el desamparo de las autoridades y el abuso de las empresas explotadoras y de las mineras. El promedio de vida de un minero es de 65, 68 años. Son conscientes que van a terminar enfermos. Pero la necesidad premia. Mientras estas empresas mineras se enriquecen, se vuelven multimillonarias, nuestros trabajadores mineros se van muriendo de a pocos. Y esa es una realidad. ¿Dónde está Mirta Vásquez? ¿Dónde están todos esos ministros? ¿Qué tanto temor en revisar esos contratos con esas mineras? Esta empresa Choban entregada esa concesión, ¿saben por cuánto? ¿Por cuánto lo vendió Fujimori? 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Eso dio Choban al Estado peruano por hoy. creerse, creerse, porque no lo es, dueño de un distrito pujante como Marcona. Protegido, Choban, por todos los medios nacionales que no sacan la realidad de Marcona. Y es allí donde nosotros podemos decir que hay visos de corrupción. que a alguien les tiene que estar pagando estos medios nacionales para que no saquen una noticia tan impactante como es el caso de esta minera de Choban, que tiene prácticamente a ciudades fantasmas, al pueblo de Marcona viviendo con una hora al día de agua, porque yo había dicho dos, porque hay algunos lugares que me han dicho que tienen dos, pero la mayoría me escriben y dicen Luz, tenemos una hora y hay veces cada dos días. Una hora al día. ¿Tú sabes? ¿Tú te imaginas vivir con una hora al día de agua? Llenar tus bidones, todo, y hacer tus cosas. Así viven en Marcona y no hace un año, durante todos los años que están ahí. Así viven generación tras generación. Y me van a decir a mí ustedes que los gobiernos no sabían lo que pasaba, que los ministros no saben lo que pasa. 120 millones de dólares el corrupto y sentenciado por crímenes de lesa humanidad o terrorista del Estado, Alberto Fujimori, porque así se le tiene que llamar algo que jamás lo verás en un medio nacional. ¿Por qué? ¿Por qué no llaman las cosas por su nombre en los medios nacionales? Solo algunos. A Cerrocio le dicen sentenciado, pero ¿por qué no dicen lo que son los otros? Porque están acostumbrados a ese status quo que ha venido dañando y empobreciendo al pueblo peruano. esta información es solo desde el 2017 para adelante. Chogán tiene desde 1992 hasta ahora tiene un contrato que dicen que todavía es ley, un contrato indefinido, donde has visto cómo habrá sido Fujimori de verdad este señor tan traidor, cómo habrá sido este señor tan negociador y cómo se habrá sentido tan protegido por los medios nacionales, por los jueces, los cuellos blancos y por todos, que ha entregado a la empresa Chogán a extranjeros esas tierras indefinidamente y no ha habido gobierno que se pare y le diga señores, acá hay un error, esto no puede ser así, vengan para acá, denme ese contrato y si Chogán dice nosotros somos de China, somos poderosos, a ver, este, si tú me quitas a mí y la concesión, ¿qué vamos a hacer? te vamos a demandar que esto y no ha tenido un gobierno en Perú que le diga demanda donde quieras, pero ahorita o renegociamos o te largas, fuera, así simple, porque acá señores no se trata de derecha ni de izquierda, quítese esa idea, cuando ustedes me escriben y me dicen la derecha corrupta, porque la derecha, no señores, no es derecha ni de izquierda, acá grábenselo, acá el pleito en el Perú es corruptos contra honestos, nada más, nada más, la corrupción nos ha enseñado que no importa qué partido sea, eres corrupto porque te naces el corrupto, te enseñan millones y te olvidas que si, tus ideas son de centro, de derecha, de izquierda y eres corrupto, si no miren a todos los que están ahorita pues investigados, procesados, seis presidentes y miren lo que está pasando ahora mismo, acá la realidad es esta, Zagasti, Vizcarra, Humala, Toledo, Alan García, todos los que han pasado después de Fujimori, nadie ha mirado a Chogán, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Encima sale la ministra, miren, yo hago un reportaje que ha llegado a más de más de 150 mil vistas, más, solamente uno de los videos, o sea, imagínense el resto y aparte del canal de YouTube, aparte de lo que suben en otras redes, sale la ministra Mirta Vásquez con el embajador, creo, un representante del gobierno chino, dándose la mano, ay, qué linda, ay, qué bonita, cómo no supimos, para ir como quinto poder y preguntarle o pararnos ahí en la puerta y así sea por el carro que nos escuche y decirle si la explotación que está haciendo esa empresa china en Chogán tiene algo que ver con los valores que tanto se enorgullece de decir que tienen, pues, este, el país de China. ¿Ah? Ella se da la mano mientras Marcona tiene una una hora al día de agua. Es increíble. Por eso es de que mi indignación, porque yo he estado ahí, yo he visto y cuando me venía me sentía totalmente impotente porque yo decía por Dios y eso que Marcona tiene a su alcalde que lucha con ellos, ¿Ah? La mayoría de alcaldes que ha estado con ellos, ellos me cuentan, siempre le han hecho la guerra a Chogán. Para que les dé para que les dé un terrenito para hacer más casas, para hacer esto, para hacer lo otro. Cada cosa que ha hecho Marcona ha costado vidas allí. Ha costado vidas, señores, siete horas de Lima. Ahora se imaginan cómo están los pueblos que viven a veinte, treinta, cuarenta horas de Lima. ¿Ah? El canal de YouTube es Luz Basalar Quinto Poder ahí pueden encontrarme también. Ahora, cuando tú escribas en YouTube Marcona te va a salir porque creo que soy, si no es el único, uno de los pocos que ha hablado sobre el tema de Marcona. Comparte esa información. ¿Por qué? Porque es muy importante que todo el Perú sepa lo que estamos pasando. Marcona, yo creo que esta campaña de Marcona Libertad va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos. Creo que sí. Del noventa y dos para adelante ha estado Chogán. Noventa y dos para adelante. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Casi 30 años, ¿no es cierto? No voy a estar como la Milagros Leiva de repente. Mejor no sumo ni resto. Me voy a equivocar. Bueno, en los últimos cuatro años, solo cuatro años, ¿ah? La empresa minera Chogán ha ganado más de 6 mil millones de soles. En el 2017 ha ganado 417 millones de soles. En el 2018 229 millones de soles. En el 2019 1,061 millones de soles. En el 2020 1,267 millones de soles. Imagínense. el año del COVID-19. Las mineras seguían volviéndose ricas y más ricas todavía. Más, 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 mucho más. 1,267 millones en el 2020 en plena pandemia del COVID-19. Mientras los trabajadores pedían regresar a sus casas, se sentían mal a esta empresa ganaba, ganó 1,267 millones. Ni siquiera esta cantidad va a devolver a la vida a estos trabajadores. Y en, y hasta septiembre de este año del 2021, 3,400 millones de soles. Eso ha ganado esta empresa minera Chogán. Cifras oficiales del sindicato de trabajadores de la empresa Chogán. Esta mina ya recontra recuperó en todos estos años. Ya está más que servida. Si no quiere renegociar el contrato, se puede ir. Se debe ir. Los trabajadores me muestran aquí miren. Este es el señor Manuel Ángel Medina, un obrero minero que dejó a dos niñitos. Él falleció y se enfermó dentro de la mina. Sin embargo, esta empresa Chogán dice que no, que nadie se enfermó en la mina. No, dice que no, porque no quiere reconocer. Para el tema del COVID-19 los obligaba a internarse y quedarse y así los tenía. De esta manera, en estos ilu, ilu, se llama, algo así se llama, no me acuerdo bien el nombre. Sí, los, los iglus, sí, en los iglus así lo tenía. con camarotes, ¿no? Ahí, todos empilados, ahí. Así los tenía. Estos son los módulos, uglos, mira, perdón, iglus, los iglus, así. 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 miren los baños, como los tenían los baños afuera, miren, ahí está, para que ustedes vean, esta es la realidad. No los dejaban que vayan a sus casas, que bajen, como antes hacían de, no, ellos dicen, voy a subir cuando van a la mina y bajar cuando regresan a sus hogares. No los dejaban. Estos son los iglus, miren, en medio del terral, en medio del terral, en plena pandemia del COVID-19. Esto es lo que defiende el grupo de Fuerza Popular, Avanza País y todos los demás. Estos. Esta es la realidad de nuestros hermanos, señores. Esta es la realidad. Campamentos construidos por la empresa para internar a los trabajadores en contra de su voluntad, generando situaciones de riesgo en la salud de contagio. Esto, acá vivían ellos y querían irse y les decían, no puedes, no. Esta es la empresa minera Chogán. Miren, todo esto, este es el, vienen todo esto, todo esto. Compró la mina en 120 millones de dólares. Los colegios pasaron al Ministerio de Educación. Antes los colegios que tenían ellos, los veía esta empresa Mining Company, tenían unos buenos profesores y todos, muy buena esa empresa, dicen, todos los que conversé, pude conversar con ellos. Pero llegó Chogán y Chogán dijo, no, yo solamente me voy a dejar explotar, a llevarme toda la riqueza al Perú, a volverme multimillonario. A mí no me interesa. ¿Qué? ¿Quieres colegios? ¿Quieres hospitales? ¿Quieres buenos médicos como te daba la otra empresa? No. No. Que te dé tu estado, tu gobierno. ¿Y qué hizo mi gobierno? Dicen los pobladores. Mi gobierno le entregó las tierras a una empresa china minera, a chinos extranjeros. El hospital pasó al Salud. El agua y la luz hace más de 25 años es administrado por la empresa minera. Preguntemos al pueblo pan, luz y agua. Dios mío, qué pena. Imagínate. Esto es Fujimori, señores. Esto es Fujimori. Esto es corrupción. Choban ha sido sancionado por incumplimiento y tiene 16 actas de infracción desde mayo del 2020. El 50% de infracciones son por incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dos de estas infracciones son por incumplimiento delineamiento de vigilancia, prevención y control del COVID siendo multado por un total de 774.556 soles. Acta de infracción tal por 504.000 soles y acta de infracción número 072 y en 2020 por 270.000 soles. todos estos infracciones de Chogán ¿sabe lo que ha hecho Chogán? Al estilo de López Aliaga perdón al estilo de López Aliaga lo ha judicializado para no pagarle nada al perro porque sabe que eso demora años. este es un plantón que hicieron ellos dentro en defensa de la vida y la salud y los derechos laborales de los trabajadores mineros de Marcona comparte comparte y que muy pronto podamos decir Marcona libertad esta es la realidad que se vive en nuestro país y este es un solo caso este es el hospital que enseñé en el video este es el hospital que ahora que antes era privado y que la empresa Mining Company les daba a todos los pobladores de Marcona con todos todo el equipamiento doctores de excelente de todas las este especialidades Chogan lo que hizo fue que los abandonó y era de salud pero ahora está abandonado ahora está abandonado nosotros fuimos está abandonado totalmente abandonado no hay nada ahí este es el hospital temporal que si hay que son simplemente unos containers esto está al costado de esto ustedes vieran la infraestructura enorme que hay ahí en este hospital pero como no hay equipos no hay nada ahora han puesto este que son unos containers que tienen algunos balones de oxígeno y ya está si alguien se siente mal en Marcona y necesita ser atendido de urgencia tiene que ir a lo más cerca que es a una hora y pico de camino que es Nazca y si es más delicado a tres cuatro horas casi que es Ica esa es la realidad en un pueblo que su subsuelo es rico 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 Marcona es rico rico miren todo lo que saque esta empresa chogando a treinta minutos del área de mina y veinte minutos de San Nicolás podemos vivir pero no tarde nuestra vivienda pero la empresa no lo permite donde vivimos esto fue justo antes que yo llegara ellos venían denunciando ellos están cerca de sus casas sin embargo la empresa no les permitía venir yo quiero enseñarles aquí miren así los tenían a los trabajadores esta es la manera acá dice miren espacios habilitados dentro del área de trabajo contraviniendo las normas de seguridad están los archivadores y la cama miren esto es chogán trabajadores obreros gritando apoyo a sus compañeros entre ellos mismos se llevaban oxígeno ellos se daban la mano porque su empresa los abandonó la empresa solamente tenía un médico hace dos días la empresa el presidente el secretario general del sindicato de obreros el señor julio ortiz manifestó que el ministerio de energía y minas había anulado ese decreto que hablaba en el que se basaba chogán para tenerlos metidos en contra de su voluntad ahí en ese campamento en esos siglos y todo entonces chogán ha tenido que poner en su página de que ahora volverán a tener poder regresar a sus casas van a poder regresar a sus casas y regresar pero este es un paso que se ha ganado falta falta mucho más falta la libertad de Marcona la libertad de poder decidir sobre su progreso la libertad de poder decidir sobre su bienestar su salud y eso es lo que tienen que entender nuestras autoridades yo no entiendo ni voy a entender jamás cómo es posible que en estos momentos ya van casi seis meses y la prioridad que debería tener este gobierno es revisar todos esos contratos y que para eso votó el pueblo para eso votó el pueblo es increíble yo estaba cubriendo Marcona y todos para que gracias porque todos los pobladores me trataron con mucho cariño hubo un grupo humano que me apoyó bastante porque están preocupados pero tampoco pueden salir todos en cámaras porque tienen miedo a las represalias yo le dije lo vuelvo a decir claramente ellos se dan luz nos van a mandar cartas notariales mándenlas a Lima porque yo regreso regreso y con más fuerza porque no le vamos a permitir a esta empresa Choban que ya debe haber visto todo que siga viviendo como si fueran los dueños de las tierras peruanas que no pertenecen a todos los peruanos esas tierras son de los hijos de Marcona y Choban son solo invitados y sus funcionarios por más peruanos que sean y por más hijos de Marcona que sean tienen que regirse a la voluntad popular del pueblo de Marcona y es ahí donde debe ser dirigida la lucha es ahí por eso es que es necesario que se revisen esos contratos no pueden estar viviendo esta situación imagínense que la empresa Chogar como los mismos sindicalistas estaban diciendo habían apoyado para que formen otro sindicato el alcalde que entrevisté también denunciaba que también habían otros dirigentes que son apoyados por esta empresa Chogar para qué para dividir incluso ahora que hay elecciones muchos pobladores me decían señora Luz le vamos a pasar los nombres de todos los candidatos que la empresa Chogar está financiando y yo les he dicho pásenlos porque lo vamos a hacer conocidos esa es la realidad de Marcona esa es la verdad pero a nadie parece importarle a nadie parece importarle este es el problema más grave que tiene ICA que sus tierras como el distrito de Marcona que le pertenece no tengan la disponibilidad no sean dueños y el gobierno regional de ICA el gobernador de ICA ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde está el defensor del pueblo de ICA? ¿dónde están los congresistas de ICA? no solamente para escuchar yo cuando dicen hemos conversado esto no es solamente hablar de ICA? ¿dónde está ¿dónde está el defensor de ICA? ¿dónde están ¿dónde están ?